Estamos de regreso y está con nosotros el doctor Gabriel Pérez Corona. Licenciado Javier Rabo, ¿cómo está usted? Bien, bien, bien. Aquí estamos supliendo un poco. En estos inviernos se dan mucho las incapacidades laborales. Yo creo que también es un buen tema para abordarlo después. Es un buen tema. Pero ya le dije la medicina. El Tesalim. Arnoldo, Tesalim. Tesalim. Tequila, sal y limón. Eso cura todo. Unos tres en la mañana, tres en la mañana. Sí, curativo, preventivo y después en la rehabilitación. De verdad que mira, no hay médico que falle. Bueno, ahí está la recomendación. Y que siempre, ayer como que le hizo el febrero, uno, dos, tres dosis de la medicina. Bueno, a lo mejor ya agarró la medicina tradicional. Ya no es momento para el Tesalim. El Tesalim lo agarras desde el inicio o no lo agarras. O lo vuelves a retomar. Bueno, pero ya no te pones. Ya para lo preventivo. Ahí le mandaremos su receta. Bien, doctor, nos hay un tema importante. Es porque está relacionado la salud con el aspecto social. Los estratos sociales están expuestos, dependiendo de su condición, a diferentes riesgos. Sí. Esta es una nueva mirada de estos conceptos que ahora, como nos enfrentamos a un México distinto, y distinto en su caminar, porque la desigualdad que esta parte de la pobreza nos da una nueva forma de donde tienes que entender a la comunidad, hacerte eco con la persona. Y en el tema, por ejemplo, ahorita, de salud, que muy buena parte es precisamente hablar del remedio de una enfermedad, o una carencia, o algo en el olvido. Pero la ciencia social también, en este desarrollo social que no se ha emprendido como tal, es una función del desarrollo social del Estado que pareciera que es cosmético, estético y económico. Es decir, no resolviendo, pintando una casa, no vas a cambiar en absolutamente nada el ambiente de la familia. Por supuesto que te puede dar una determinada limpieza, un determinado carisma. Cambia, a lo mejor, alguna percepción. Pero no existe verdadero trabajo en la propiedad, por ejemplo, de los niños. Yo te puedo decir que este tema que se reduce aquí en lo que es la comida, la alimentación, los niños, por ejemplo, que no tienen una adecuada nutrición en los primeros meses de vida y en el vientre, está demostrado que su cerebro es muchísimo más pequeño y su calidad de pensamiento y adaptación de intelectualidad para estos chicos a los 10 años es verdaderamente un problema porque su determinante es hasta de un 15 a un 25% de menos capacidad intelectual. Lo cual, nosotros en Guanajuato recordemos que tenemos promedio de 7.1 años de estudio. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que alcanzarás el promedio de la primaria terminada, inicios de la secundaria en un promedio. En este país tenemos 40 millones de personas que no pueden hacer una estructura gramatical simple y o que no pueden hacer una estructura matemática simple. No les podemos hablar de analfabetismo porque las mediciones te lo señalan como fueron a la escuela un par de años. Pero entonces aquí lo bajamos así y decimos que la pobreza es evidente. Es un factor, es una decisión que mata porque aparte es un olvido. Es un olvido constituido por el Estado y entonces estás teniendo niños que tienen en sus momentos en esta disminución de ingreso de alimento que sobreviven con menos de un dólar al día, quiere decir con menos de 20 pesos, 18 pesos en el Estado de Guanajuato para la comida de tres veces al día. ¿Y qué comida es a la que se excede? No, bueno, estás haciéndole la porción de una papa, de una Coca-Cola, estás de comida chatarra. Papitas adobadas y una lata de Coca-Cola. Así es, y ese es el punto donde la Organización Mundial de la Salud entonces te genera ya de que los niños y este ingreso alimentario en cantidad y calidad es una obra de derecho humano, es una instancia de seguridad nacional. Porque ahí tienes el verdadero eje de construir una sociedad, de construir un país y ahí es donde la escolaridad se ve retrasada, donde el elemento de crecimiento y desarrollo de un país no es proporcional a la macroeconomía. Esto de donde siempre hablan los economistas, los grandes políticos, aparentemente los grandes hombres, empresariales, yo nada más, en lo simple, Javier, les pongo un ejemplo de que hay 21 millones de personas en inseguridad alimentaria en este país. Y en este Estado de Guanajuato, aquí donde vivimos, hay de 5 millones 903 mil habitantes, el 42%, por ejemplo, el león, vive en las zonas marginales llamadas polígonos de pobreza. Entonces de ahí nosotros sacamos que en el Estado de Guanajuato la desnutrición raya hasta el número 14 con grado moderado de desnutrición y estamos en el número 13 del país en la etapa de desnutrición severa en nuestros niños. Es una realidad terrible para un Estado que se precia de ser el tercer o cuarto aportador a nivel nacional del PIB, del Producto Interno Bruto. Claro. Guanajuato presume la contribución económica, industrial, la concentración a veces de riqueza que produce Guanajuato como el diamante de México, como lo llamó pomposamente Miguel Márquez, que hay esas diferencias abismales entre los sectores poblacionales, es algo brutal. Claro, porque tú estás beneficiando con un sistema a toda la cúpula de ingreso hacia un empresario hacia arriba y estás haciendo un verdadero ingreso del extranjero colocando, digo, no denosto, no es peyorativo, sí es necesario, pero estás pagando salarios que no coordinan con un salario internacional. Ahí hay una brecha de igualdad amplísima, pero estás abonándole a ellos para sus plantas elementos de vialidad como aeropuertos, trenes, carreteras, distribuidores viales, todo el tema del agua, todo lo que ellos requieren, electrificación. Bueno, eso es un ejemplo de transformación del capital neoliberal. Pero por el otro lado, estás a 4.200.000 personas dejándolos en la pobreza y grado de vulnerabilidad en el Estado. Por un lado, le abonas al capital extranjero para que con tu tierra ellos se merjan en un nuevo producto interno bruto de altísimo embalaje, pero a tu gran mayoría de personas, de más del 50%, los olvidas. Y este olvido se comienza claramente por la mesa. Entonces, si tú, a un padre, a una madre de familia, a una madre soltera en este ir y de venir, de una nueva circunstancia que te creció en el Estado de Guanajuato, no tiene para darle de comer a sus hijos, pues entonces ya lo tienes en abandono, en las carencias como vivienda, como educación, la misma alimentación, el pago de la renta y se te vuelven vulnerables. Eso te da una tremenda angustia como padre de familia y aquí se te hacen secciones de la desigualdad. Donde, por ejemplo, nosotros podemos llegar a leer que en estos grandes desarrollos de estadísticas que la profundidad te llega hasta un 30, 40% de desnutrición severa en cualquiera de las etapas de las personas en Guanajuato. Es terrible porque los porcentajes son abrumadores. Yo creo que esa es la parte que se vuelve más grave. Porque marca mucho la diferencia, la diferencia social. Y remarca la idea de que tenemos políticas económicas, a lo mejor, si tú quieres, de primer mundo. Tenemos gobernantes locales que son capaces de irse a Japón a traer tres, cinco empresas, establecer grandes proyectos urbanos para poder hacer atractiva la inversión, pero que no tienen la capacidad de desarrollar políticas públicas hacia la sociedad. Y no hay el desarrollo de que este producto interno bruto, porque no hay manera, no está en el sistema de desarrollar de esta aparente clase media ochentera que vivimos todos, que está punto por desaparecer, y que el gran cúmulo de esa base piramidal está en la pobreza. Estamos hablando entonces que Guanajuato no tiene la suficiente estructura, ni con mucho, para que baje sus posibilidades económicas a agitar el empleo en la porción, en la porción de la cauda de las personas que lo sufren todos los días. En la calle te lo dicen. O sea, una persona de 50 años es casi imposible que tome un trabajo formal con seguridad social, con los tenedores de la Secretaría de Salud para formalizar sus medicamentos. Es imposible. No encuentra trabajo. Entonces, ahora te preguntas, esta salida y entrada de los problemas sociales a la seguridad del Estado de Guanajuato o de este león. Ahí, ¿qué pasa? Esto es muy claro. La pobreza no te da criminales. La pobreza y la desigualdad, en este grado, lo que te da es hambre. Lo que te da es falta de educación. Lo que te da es una brecha amplísima para que estos niños puedan aprender. Porque los estás alejando de la intelectualidad, de su propia capacidad biológica, para que ellos puedan entrar a un desarrollo de competencia laboral con otros niños nutridos. Entonces, estás haciendo una violación a esos derechos humanos, los estás haciendo en un futuro mediato de 5, 7, 10 años, que ellos sufran lo indigno por la humillación, por no tener sus platos completos de proteínas, de carbohidratos, de grasas. Así de sencillo. El cerebro humano es proteína, Javier. Y mientras no tengas ese alcance, este Estado de Guanajuato y este león, si no tienes la mirada profunda de un cambio de política pública, de un ejecutivo sensible, de una administración para todos, no nos equivoquemos en que la igualdad quiere decir que todo mundo le tienes que quitar a uno para darle al otro. No. Esa es una mirada equivocada. Lo que necesitamos son oportunidades de desarrollo, oportunidades laborales, oportunidades de vivienda, oportunidades de educación, pero por sobre todo, oportunidades de no sentirte perdido y abandonado por un gobierno que tiene una distancia enorme en un divorcio, desde lo que es escoger sus jueces en un ministerio público a modo, y que hoy en Bolivia esos mismos jueces te los está escogiendo el pueblo que sabe que están a la altura de que ellos le hagan su vida en un Estado de Derecho. Así es. Pues ejemplos para entenderlos, para aprenderlos, y ojalá en un poco tiempo los podamos aplicar. Seguramente que sí, esto tiene que tener una mirada de conciencia ciudadana, de reconstrucción muy particular de una nueva visión de Estado. Y ya estamos en épocas donde ya las comunicaciones nos permiten tener esos ejemplos palpables, ¿no? Tener ejemplos de una política social exitosa, ¿no? Ya no las barras, las fronteras finalmente están acabándose con estas comunicaciones. Entonces ya no hay pretexto para que gobernantes políticos mexicanos no modernicen su visión. Y modernizar para bien, porque la modernidad como que la encasillan mucho con este desarrollo de infraestructura, las grandes carreteras, las vías de comunicación, la tecnología, pero modernizar realmente también tiene que ver con esto, ¿no? Ah, no, claro. Voltear a ver con políticas mucho más incluyentes. Claro, los empresarios lo saben, entre los amigos lo hemos estado platicando y platicando mucho, el industrial está completamente convencido de que si tienes una ladera abandonada, bueno, pues lo menos que puedes hacer es colaborar. O sea, porque después de esa barda hacia el abandono, hay frustración, hay indignación, hay coraje, que es lo único que se ha fomentado en el país. Entonces ahora lo que nosotros necesitamos es hacer una política de inclusión donde cada uno tenga su propiedad de desarrollo. Puedas tocar la puerta y te puedan decir, bueno, no le vas a regalar nada a nadie. O sea, lo que tienes que hacer es agitar el conocimiento, agitar la competitividad y, por supuesto, hacer de esta porción del país que se llama Guanajuato honroso y honrado. Porque no es posible que tengamos un caos en la seguridad y las personas nos contesten con la espalda diciendo que no es de ellos. No, por supuesto que no. Nosotros tenemos que hacer frente a la política que es honesta, que es verdadera y que se tiene que trabajar. No hay otra cosa en este planeta que no tenga mejor resultado que el trabajo, la disciplina, objetivos conjuntos y con políticas públicas que tengan un estigma preciso para poder volver a cambiar esta sociedad a un estado de bienestar. Así es. ¿Todo eso es salud pública? Sí, señor. ¿Todo eso es salud pública? Todo eso es salud pública. Doctor, pues muchísimas gracias por este oasis de conocimiento que significan tu sección para nosotros. Muchísimas gracias. Digo, porque todo es salud. Este tipo de exposiciones, sí versan de repente mucho en la política, impactan de rebote en otras aristas de la vida pública, pero todo eso constituye... El final de la salud se termina ahora con una bala. Cosa que no nos merecemos. Caray, yo ya andaba muy positivo y usted me regresa otra vez. No, pero nos vamos bien. Esto precisamente es la autocrítica. Esto es la nueva generación de ideas, el agregar un nuevo conocimiento de genuino latinoamericano que le hemos andado durante muchos pasos para que este país tenga una nueva posibilidad. Créeme, y te lo digo, que la salud conjunta, la salud comunitaria, la salud ciudadana, esto es el picaporte para una nueva puerta de ejercer progreso, de ejercer calidad de vida y bienestar individual. Y con esto lograremos una ropa hacia la paz. Ya lo ha dicho. Creo que es muy acertado. Al final, sección a sección, lo confirmamos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Continuamos. Vamos a seguir con salud pública. Viene Jonathan Méndez con activación física.